una persona que comió una comida y tiene que decir verajada jornada pero disculpe por la presión esta persona se sentía mal y vomitó esto le puede pasar también a una mujer que está en cinta que le pasa los primeros meses que se siente mal y vomita de que esta persona quiere saber que comió la cantidad de los 30 gramos de comida de pan de galletas de pollo y aquí tiene que decir si tiene que decir verajada jornada ya sea poner fashot a la mezquilla o virke amazon pero vomitó entonces quiere saber si dice la verajada jornada o no dice la lajada que se sacó de la comida no tiene que decir la verajada jornada